hola nail artistas bienvenidas una vez más a mi canal yo soy tatiana samudio y te traigo un súper vídeo qué tal si aprendemos a hacer algo nuevo vamos a hacer hoy la técnica de degrade en estampación utilizando varios colores así que no te lo puedes perder no olvides suscribirte además de activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo visita todas mis redes sociales en todas me encuentras como fanestatis así que sin más vamos a empezar estos serán los materiales tengo maquillada todas mis uñas de color blanco para poder resaltar muchísimo más estos colores para que la técnica no funcione perfectamente la scraper debe estar totalmente limpia utilizaremos estas dos mandalas pero tú puedes usar las que más te gusten iniciaremos colocando los tres colores que hemos decidido utilizar en forma horizontal con la ayuda de nuestra scraper deslizaremos estos colores y repetiremos este movimiento dos o tres veces y recogeremos con el estampador volveré a repetirlo desde este ángulo para que vean perfectamente cómo lo hago si se dan cuenta cuando deslizo el scraper me queda exceso de esmalte sobre el scraper ese es el que permite que podamos deslizar varias veces y que se puedan mezclar los colores una vez lo tengamos listo lo llevaremos a la uña presiono muy bien los laterales para que la estampación se quede bien fijada también si quieren aplicar goma protectora para evitar luego la limpieza mejor si no recuerda que puedes utilizar tu pincel así tendría que quedarnos tienen que tener mucho cuidado al deslizar el scraper porque si hace movimientos muy fuertes de hacia arriba o hacia abajo entonces los colores se van a combinar demasiado y no nos va a dar el degradé aquí no quise ponerla en la uña completa entonces miran cómo podemos jugar con estas decoraciones lo puse solamente en la mitad de mi uña y sin embargo me abarca todos los colores así lo haremos en todas las uñas otro tip que te doy no solamente puedes poner los esmaltes de forma horizontal lo puedes poner también en forma diagonal o vertical pueden jugar también con las posiciones que quieran lo pueden poner de lado de frente arriba o abajo eso ya es a tu gusto y para terminar la decoración aplicaremos nuestro maravilloso crystal shine recuerda que lo aplicamos en el centro laterales y sellando muy bien el borde libre limpiaremos con nuestro pincel mágico para que todo se vea mucho más bonito y limpio aquí va nuestro otro tip recuerda que si haces mucha presión en la brocha va a correrse la estampación entonces recuerda que simplemente descargar el esmalte y no volver a repasar donde ya lo has aplicado si siguen los consejos que les doy el brillo no les va a dañar la estampación y este es el resultado espero les haya gustado muchísimo y lo pongan en práctica nos vemos para una próxima besos chao y recuerda atrévete a crear